euphoric brothers el 16 de febrero anunció esta publicación diciendo que se venía algo nuevo ya ha salido el trailer de garden of bambam 7 y lo analizaremos en este vídeo sin más comencemos i don't think you understand the trouble we're in now for all we know everyone who was helping you is either dead or brain dead i'd say we're back right where we started but it's worse than that there's nothing in the city but dread and darkness no one here seems to feel anything and let's just say partner i ain't feeling very euphoric either al comenzar podemos ver a bambam en el suelo probablemente muerto vemos que tiene heridas como en su rostro y le falta un ojo además de estar lleno de la sustancia que es su sangre posteriormente podemos ver a posibles nuevos enemigos unos especie de alienígenas por su apariencia vemos que estamos en una aviación con estos enemigos los podemos ver sentados o tirados en el suelo en la siguiente escena podemos ver una puerta posteriormente vemos que llegamos a un lugar donde hay un cartel que dice bienvenido a silgeón volvemos a ver la misma puerta posteriormente vemos que estamos en una nueva zona oscura volvemos a ver la misma puerta pasamos a otra zona donde es un pasillo donde las paredes son de cerámica y también vemos como está lleno de escombros también vemos una escalera cerca de una puerta volvemos a ver la puerta posteriormente vemos otra zona oscura donde vemos a un nuevo enemigo volvemos con la puerta de esa puerta sale un brazo y posteriormente vemos el título el nuevo capítulo si llegaron hasta esta parte significa que te está gustando el vídeo me gustaría que te suscribieras al canal deje un like y comente espera apoyar al canal les recuerdo que los miembros están activados si quieres tener beneficios como ver los vídeos antes sticker y más cosas al hacerte miembro también tengo un twitter donde subí estupideces curiosidades de noticias y me peleo con gente y tengo server de discords si les interesa un anuncio me alegraría mucho sin más continuemos y Gracias por ver el video.